¿Cómo ocurrió el trágico accidente en el que murió Maru Dueñas, actriz de La Güereja y algo más? La actriz y comediante mexicana María Elena Saldaña trabaja en una nueva versión de su exitoso programa La Güereja y algo más, producida por Reynaldo López para Televisa. Pero el estreno se llevará a cabo con muchos sentimientos encontrados, ante la gran ausencia del actor Benito Castro, el papiringo, quien lamentablemente murió el pasado 11 de septiembre a los 77 años de edad, tras sufrir una fuerte caída por unas escaleras en su casa en la Ciudad de México. Tuvo una grave hemorragia interna, lo cual hizo que su presión arterial disminuyera drásticamente. Benito Castro no será la única gran ausencia en El Regreso de La Güereja y algo más. Hace unos años, otra querida actriz del elenco perdió la vida en un trágico accidente automovilístico. Se trata de María Eugenia Dueñas Vargas, quien fuera conocida como Maru Dueñas. También se desempeñó como directora y productora de teatral.